Ok, piano, 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 arranca, piano, arranca, arranca, arranca. ¡Eh, la cosa! ¡Eh, nos fuimos! ¡Eh, ajá! Maseca, maseca, es la cosa. Maseca, maseca, esa maseca me sube la cabeza. Es pa' los señores y pa' las princesas. Maseca, 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 maseca por allá. Es rica maseca, no voy a comprar. ¡Eh, bra! Maseca, maseca, esa maseca, esa maseca, esa maseca. ¡Eh, la cosa! ¡Vamos allí! ¡Eh, ajá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Guá, guá, guá, guá! ¡Eh, mosa! ¡Papá! 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 ¡Eh, la cosa! ¡Qué tal, amigos de Despierta América! ¡Qué energía! ¡Esa energía me la da maseca! Y, por supuesto, contentísimo de estar con ustedes en esta sección donde Maseca en la Cocina con las Estrellas presenta una receta muy particular. Y, por supuesto, voy a presentar a la ganadora de esta semana, Yanira Marroquín. Pequena, échase para acá. ¡Eh, la cosa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eh, la cosa! Bueno, Yanira, y para que todas esas personas sepan cómo participar en Maseca a tu lado, aquí le mostramos. ¡Maseca está a tu lado! Y te da la oportunidad de ganar uno de estos increíbles premios. Solo envía tres pruebas de compra junto con tus datos a la dirección que aparece en la pantalla. ¡Participa! Hay un ganador cada semana y el próximo podría ser tú. Hoy, como siempre, Maseca está a tu lado. Promoción que permitió a Yanira estar aquí. ¿Cómo estás, Yanira? ¡Claro que sí! Déjame decirte que estoy feliz porque gané con Maseca. Y este día vamos a cocinar una receta que es de Puerto Rico. ¡Ajá! ¿Qué me vas a recomendar? Dime. Los orullos. Acá tenemos todos los ingredientes. Los ingredientes. Colocamos la sal. La sal. ¡Qué bien! Pimienta. Pimienta. Azúcar. Azúcar, ok. Y la estrella principal. Llegó el momento de presentar estrella de la mañana, Maseca, cumpliendo 60 años. Llenando de sabor a todo el mundo. Es la cosa. Vamos a colocar acá Maseca. Ok, ok. Y, si quieres, tú la puedes mover. Tú sabes cómo moverla. ¿Sabes cómo la voy a mover? Sí. Suavemente. Maseca está lista. Maseca está lista. Me dice, pruébame. Ahí está. ¡Oh! Ya la tenemos lista. Claro que sí. Ahora, después de que la hemos preparado acá, la vamos a dejar reposando una hora. Ok, ok. Y cuando esté acá, tenemos ya preparada. Ah, así es que queda. Que queda suave y fría. Acá tenemos preparadas ya las bolitas. Ok. Ah, qué bien, qué bien. ¿Verdad? Que eso se lo vamos a colocar acá. Si quieres, lo colocas tú. Ah, pues yo lo voy a colocar. Dame acá. Déjame ganarme los chavos, chicas. Oh, ayúdenme. Claro que sí. Si no, no vas a aprender con la receta. Ok, ok. Entonces luego, ¿verdad? Se cierra, ¿verdad? Sí, la cerramos. Se cierra. Qué bien, qué bien. Y la amasamos así un poquito. Ok. Ok, ok. Ya sé que queda, ¿verdad? Claro que sí. Ok. ¿Y luego se pone? Luego los ponemos a freír acá. En el saltén. Uh-huh. Ok, pues lo que el zorullo está listo. Vamos a unos comerciales. No se vayan. Ahí llegó el momento de la probadita doble. La probadita doble. Porque vamos a probar cómo quedan los zorullos. Sí. Y tú vas a probar tu suerte. Ok. Vamos a probar los zorullos. Vamos a probar los zorullos. Vamos a ver si realmente Maseca y Yanira... ¿Ricos? Hicieron una gran coña. ¡Bien! Te vamos para la probadita de la suerte. Ok. Ya tú sabes lo que tú quieres, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias. Así que estamos listos, señoras y señores. Y Yanira buscando la forma de cómo... Convertir esta mañana en la mejor mañana de su vida. ¡Está lista! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte! Señores, ahí está. Señoras y señores. Vamos a ver cómo Maseca la premia... ¡Seguro médico por un año! ¡Bien! ¡Bien! ¡La cosa! ¡Tremendo, tremendo, 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 tremendo! ¡Contenta! ¿Cómo te sientes? ¡Feliz, feliz! Primero por estar contigo y darle gracias a Maseca que he ganado. Además del seguro médico, también tenemos un regalo para ti. Es el nuevo material discográfico del que te ayudó en la cocina esta mañana. Así que un besote. Y amigos, gracias. Esto ha sido todo y los veo en una próxima ocasión. A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca. A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa. Y a mí me gusta sentir cómo se avisa tus pies cuando mis manos me tocan. Y me fascina comer cabecitos, hacerte desfalles que me salen del alma. Hacerte cosquillas cuando estás en la cama. Y gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mí. Que sufrir, que respiro por ti, que me faltas como el agua para vivir. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la vista y bailar contigo. Las canciones de Torito o las canciones de Gilbertito. Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré. Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vista y bailar contigo. Las canciones de Torito o las canciones de Gilbertito. Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré. Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vista y bailar contigo. Las canciones de mi pueblo. Me gusta, me gusta. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. A rebelitar. Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vista y bailar contigo. Como me gusta. Las canciones de mi pueblo. Con las canciones de Elvis Crespo. Es la cosa. Aprieta. Ah, 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 aprieta. Ah, 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 aprieta. You got it. Con la manita, con, 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 con la manita. Hey, hey, heyy. That's what I show by everybody. Everybody cheats broken! Hey, hey, hey. Easy. Oh, hey, hey. Ay, hey, hey, hey. Me gusta, me gusta, me gusta.